Este es un midfork, esto se usa para cortes más finos, como ayudante del cuchillo. Estos dos cuchillos más pequeños se usan para carving, para ir alrededor del hueso. Esto no es para limpiar, hacer un corte en el tamar, como un estilo homológico. O en cuchillo, para evitar el peñito del hueso y ir alrededor del animal si quieren sacar la pierna de atrás sin hueso. Se llama carving legs. Estos cuchillos que están acá, son cleaveres. Estos cuchillos tienen un multidusco, obviamente son más heavy. También te han cortado hueso liviano. También, si necesitas cómo no usarlos, puedes usarlos para cortar cebolla, cortar allí en trocitos pequeños. Este mid-cleaver que está acá, es específico para huesos. Es un mid-cleaver que puedes usar como martillo, o dándole por la parte de atrás. Si no tienes una sierra, o no tienes una serieta, puedes usarlo para cortar huesos. Este cuchillo es muy Slicer Santuco, japonés. Esto es un metal que le dice Blue Steel. Es un cuchillo relativamente caro, que es alrededor de 400 dólares. Este es un cuchillo que te puede durar toda la vida. Es para hacer cortes finos. Puede ser para hacer cortes de sushi, y para hacer el Slicing de carne. Pero es un cuchillo muy sensible, tiene un metal muy duro. Por lo tanto, también tiene que tener mucho cuidado que no dejen una superficie dura. Esto es un Chef Knife. El Chef Knife tiene 4 pulgadas. En este caso, lo hay de DJ y de OSO. El Chef Knife que estamos viendo es una edición especial de Shun. Y es un cuchillo general. Puedes usarlo para todo tipo de cortes. Si solamente van a tener un cuchillo, este sería el cuchillo ideal. Aunque es un poco corto para hacer el Slicing. El Slicing debería ser de 10 pulgadas a 12 pulgadas. Así que van a ir y cortar una pierna. O van a cortar un churrasco o una picante. Debería tener 10 pulgadas. Para todo tipo de uso, el de Chef Knife. Es muy importante afilarlo con una piedra. Primero, echarle agua. Dejarle agua unos cuantos minutos. Para que se suavice antes de empezar a usar esa rueda. La manera correcta de sacar el estilo bajonés, que va de mayor o menor. Es usando una piedra de 1000 por un lado y de 6000 por el otro. Va rebajando el cuchillo. De esta manera. Ya se veis alrededor de 20 pasadas por un lado. Y 20 pasadas por el otro. Cuando esto ya está listo, puedes doblar la piedra. Igual debe mojarla. Igual debe mojarla. Esta parte blanca ya es de 6000. 6000. Bricks. Y vas afilándola. Igual la que es una vez que pasaba por cada lado. Las últimas pasadas deben ser solamente en una dirección. En este caso, voy a hacerlo hacia adelante. Y vamos a hacer un poco de agua. Y las nueve. Y vamos a hacer un poco de agua. y vamos a hacer un poco de agua. Y vamos a hacer un poco de agua. la pierna, al final ponme bien las piernas. Preparate. Si pueden hacer esa prueba, su gira, tal, tal, tal.